En realidad nosotros hemos visto que la inseguridad no solo en el Cantón Girón, sino a nivel del país está bastante dura. Entonces se ha visto que nosotros unimos las dos comunidades, hemos empezado con un proyecto para seguridad, empezamos haciendo un remate virtual. Estamos poniendo las alarmas para protegernos de estos señores dueños de lo ajeno, señores ladrones, porque ya han pasado muchos robos por acá, entonces para hacerles saber que estamos unidos, estamos poniendo las alarmas, ahora si de aquí en adelante quieren venir por acá, pues tienen que pensar dos veces. El primer paso ahorita es, acabamos el día de hoy ya de poner unas alarmas comunitarias. Quiero recalcarles que estamos unidos las dos comunidades, esas alarmas comunitarias tienen un sistema de que desde el teléfono podemos monitorear. Bueno, el sistema que les estamos instalando a ustedes es un sistema basado en Wi-Fi e Ethernet. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos nosotros cablear de casa a casa o mandar un cable de poste a poste para ponerles pulsantes. Todo se hace a través de los celulares, a través de una aplicación. Una de las grandes ventajas es que yo puedo activar y desactivar desde mi celular sin necesidad de movilizarme de donde esté un punto de un pulsante o un control remoto. Por ejemplo, si hay una emergencia en Guagrín, prenden la alarma desde Guagrín, igual somos alestados en el chorro. O si es que hay una emergencia en el chorro, prendemos la alarma y igual son alestados en Guagrín. Ese es el primer paso. De aquí, Dios mediante, vamos también a hacer un sistema de cámaras de videovigilancia en la comunidad, en un control que tenemos en la parte baja. implementar una cámara de seguridad en la cual también tenemos que monitorear. Entonces, estas alarmas están sincronizadas con la comunidad del chorro. Suena una alarma, van a sonar todas las alarmas. Y si alguien tiene un sospechoso, por ejemplo, les activan desde el teléfono, entonces vamos a activarnos toda la comunidad. Se activan las sirenas y nos llegan los mensajes también a los celulares. Yo en el celular tengo la posibilidad de verificar quién es la persona que ha pulsado, porque uno de los problemas es quién pulsó. Entonces vemos quién está pulsando y acudimos la ayuda hacia esa persona. Incluso con eso podemos verificar si hay muchachos que están dando un mal servicio o usuarios que están dando un mal servicio al sistema. Sí, sí, eso es lo que se ha querido en la comunidad, en las dos comunidades. Agradezco muchísimo a la directiva de arriba de la comunidad de Guagrín, a todo igual, sus moradores se unieron, estaban presentes en el día del remate yustual y así me hicimos un bingo. Nos subimos en una tarde, una noche en comunidad, las dos comunidades unidas, logramos el objetivo y vamos poquito a poquito haciendo este sueño realidad. Lo principal, que haya una comunión entre comunidades y la otra la ayuda, porque si se da un problema en esta parte alta, tranquilamente abajo pueden actuar. Esa es otra de las grandes ventajas, porque la sirena va a sonar y a todos les va a llegar el mensaje de quién es el que está pidiendo auxilio.